Hola, hola, saluditos. Mi nombre es Sara. Un gusto que te unas a la yoga a tu vida. Hoy vamos a tener una clase de yoga, obviamente. Vamos a disfrutar un ratico de tiempo con nosotros mismos, estirar el cuerpo, despejar la mente, recargarnos de buenas energías y ser conscientes de nuestra respiración. Allá en casa todos son bienvenidos, ya que la clase es para todos los niveles. Así que una vez listos, vamos a comenzar. Muy bien, antes que todo te voy a pedir que disfrutes de este momento. Son unos minuticos que van a ayudarte a elevar tu salud y bienestar a través de la práctica de yoga. Verás que cuando se finalice la clase, los beneficios los vas a sentir. Así que estate presente. Vamos a iniciar adoptando una postura cómoda para todos. Puedes elegir estar en pose perfecta con piernas cruzadas como yo. O puedes dejar las piernas un poquito semis abiertas, alejadas del tronco, planta de los pies juntas, donde rodillas no molesten. Adoptamos una postura recta, glúteos hacia afuera, hombros atrás, abajo se relajan, pecho abierto, espalda recta. Y vamos a hacer tres respiraciones profundas y liberadoras. Inhala profundo. Exhala por la boca fuerte. Muy bien. Inhala. Bota aire por la boca fuerte. Suelta todito. Una vez más. Inhala. Exhala. Muy bien. Acá vamos a cerrar los ojitos. Cierra los ojos. Y respira a tu ritmo, a tu nivel. Relaja el rostro. El punto del entrecejo, la boca, la lengua, la mandíbula. Sonríe. Y se consciente de tu proceso respiratorio. A través de la respiración consciente, comienza a aceptar tu cuerpo. Acepta tu mente inquieta. Acepta tu vida ahora mismo. Cualquier situación, circunstancia, que estés pasando, buena, mala, regular, acepta. Ahora mismo, enfócate en lo que te haga sentir bien. Lentamente, abre tus ojitos. Muy bien. Vamos a comenzar haciendo algunos estiramientos lentamente. Vamos a mirar hacia el lado derecho. Extendiendo el cuello. Pecho sigue abierto. Espada recta. Lado izquierdo. Lado izquierdo. Al centro, va a bellapecho. No te encorves. Una vez más. Lado derecho. Lado izquierdo. Va a bellapecho. Y al centro. Acá llevamos manitos, brazos hacia arriba con una respiración profunda. Alarga, 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 espalda. Eso es. Acá vamos a llevar palmas a los codos. Pecho se expande aún más. Espalda se alarga. Respiración profunda. Y nos vamos a ir hacia el lado izquierdo. Abriendo pecho. Mirada hacia arriba. Al centro. Abrimos. Respira. Lado derecho. Lado derecho. Al centro. Abre, abre, alarga. Manos, brazos hacia arriba. Respiración profunda. Y vamos a hacer torsión hacia el lado derecho. Giro hacia atrás. Abre pecho. Al centro. Manitos, brazos se alargan. Respira. Torsión hacia el lado izquierdo. Giro, giro hacia atrás. Siente la torsión. Al centro. Alarga, alarga. Respira. Butas aire abajo. Lento, lento, lento. Muy bien. Acá vamos a extender. Pierna izquierda. Deditos de los pies. Miran hacia arriba. Planta del pie derecho. Pegada al muslo izquierdo. Vamos a hacer sauce. Arriba, manitos, brazos. Respira. Botas aire hacia la pierna. Una opción más arriba. Segunda opción. Si eres más flexible. Escúchate. Observa el estiramiento. En la pierna. Espalda. Nos devolvemos. Cambiamos. Derecha se extiende. Izquierda doblada. Hacia el otro lado sauce. Respiramos. Manitos, brazos hacia arriba. Hacia adelante. En tu opción recuerda. Más arriba. Más abajo. Pero que todo se sienta cómodo para ti. Te recuerdo. En yoga no hay competencia. Aceptación y disfrute. Ahí está la clave. Nos devolvemos arriba. Manitos, brazos. Respira, respira. Botas aire. Vamos a salir de la posición. Y nos vamos a ir a cuatro puntos. Toma tu tiempo. Alinea bien. Recuerda. Muñecas alineadas a los hombros. Rodillas alineadas a las caderas. Levantamos los deditos de los pies. Presionamos con ello la estera. Vamos a llevar glúteos, caderas atrás. Y vamos a hacer perro boca abajo. Caminando en el lugar. Quiero que profundices acá. En el estiramiento de una pierna primero. La otra después. Es pata recta. Y combina. Respiración. Movimiento. Camino. Música Quedas en el lugar, mira palma de las manos y vas a llevar hacia ellas la pierna izquierda, te puedes ayudar con tu mano a llevarla hacia adelante, pierna derecha al suelo, devolvemos tronco hacia arriba, tomamos un tiempo para alinear, talón, rodilla, una sola línea, palma junta frente al corazón y vamos a dejar caer un poquito caderas hacia abajo sintiendo un poco más profundo el estiramiento, relaja hombros, abre pecho, respira. Acá vas a llevar la pierna izquierda atrás, se alarga, deditos de los pies miran hacia arriba, alinear, toma tu tiempo. Una opción, vas a quedar con manitos a la cintura, inclinas un poquito el tronco hacia adelante sintiendo un leve estiramiento en la parte posterior de la pierna. O segunda opción, si eres más flexible vas a llevar manitos a la pierna, abre pecho, espalda recta, sigue siendo consciente de la respiración, observa el estiramiento. Nos volvemos arriba primeramente, pierna izquierda atrás, cuatro puntos, alinear, espalda recta. Glúteos, caderas atrás, perro boca abajo, caminamos en el lugar, respira, profundiza una pierna primero, la otra después, fluye a tu ritmo. Música 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 Quedamos y esta vez vamos a llevar la pierna derecha hacia nuestras manos, ayúdate, recuerda con tu palma, dejamos pierna izquierda al suelo, nos devolvemos hacia arriba, tomamos tiempo para alinear, revisa bien siempre, palma junta frente al corazón, hombros atrás se relajan y dejamos caer las caderas hacia abajo. Música Una postura que ayuda a darle más flexibilidad a las piernas, a las caderas, bien liberadora y ahora se siente. Música 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 Y acá vamos a extender la pierna derecha hacia abajo. Música Música Una opción, tronco hacia delante recuerda, o segunda opción si eres más flexible, manitos a la pierna, abre pecho, espalda recta. Música Música Y observa el estiramiento en la parte posterior de la pierna. Amén. Nos devolvemos arriba, primeramente y lentamente vamos a salir de la posición, 4 puntos, toma tu tiempo, alinea, glúteos, caderas atrás, perro, boca abajo y esta vez vamos a quedar en el lugar profundizando, espalda recta. Si talones no tocan suelo, lleva rodillas un poco hacia adelante, glúteos, caderas hacia arriba, enfócate en estirar la espalda. Mira palmas de las manos y vamos a ir hacia ellas caminando lentamente, pasitos chiquiticos. Nos vamos a devolver arriba, lento, lento, lento. Muy bien, quedamos de pie, conectamos en Tadasana, pose de montaña. Cuerpo esbelto, espalda recta, abre pecho. Piernas activas, abdomen hacia adentro. Respira. Sé consciente de la respiración, inhala. Exhala, relaja el rostro, vuelve a sonreír. Vamos a ayudar, manitos brazos hacia arriba, alargamos. Estírate, estírate. Muy bien, abajo. Acá vas a llevar pierna izquierda hacia arriba, con balance y con coordinación la vas a llevar hacia atrás, dejando la pierna en el aire. Si no logras alcanzar el equilibrio, puedes dejar la puntita del pie izquierdo pegadita a la estera. Manitos brazos se elevan y vamos a inclinar un poquito tronco hacia adelante, haciendo balance. Y dejamos pierna izquierda atrás. Muy bien. Vamos a dejar piernas un poquito semi abiertas. Caderas cuadradas, mirando hacia la pierna derecha. Manitos juntas frente al corazón. Y llevamos rodilla derecha hacia adelante. Piernas extienden, caderas abajo. Profundizamos. Respira. Nos devolvemos hacia arriba. Botamos aire. Y así vamos a fluir un poco más seguido, profundizando en el estiramiento. Abajo. Respira. Arriba. Alarga. Abajo. Profundiza. Lo más que puedas. Arriba. Abajo. Una vez más. Arriba. Alarga. Arriba. Y vas a dejar. Talón. Izquierdo. Pegadito a la estera. Caderas. Esta vez. Miran. Hacia adelante. Rodilla derecha. Hacia adelante. Muslo paralelo a la estera. Y vamos a hacer postura lateral. Vamos a dejar antebrazo derecho en el muslo derecho. Manito de brazo izquierdo. El lateral por encima de la cabeza. Abre el pecho. nos vamos a ayudar a devolver primeramente extendemos piernas salto y nos vamos al inicio de la estera y nuevamente conectamos en Tadasana, cuerpo esbelto, firme, sonrisa en el rostro y sé consciente de la respiración esta vez la pierna derecha va hacia arriba coordinación equilibrio hacia atrás en el aire o punticada de los pies en la estera escúchate muy bien manitos brazos se elevan tronco inclinado quedamos pierna y pie derecho hacia atrás cuadramos caderas primeramente mirando hacia la pierna izquierda esta vez palma junta frente al corazón respiración profunda abajo profundizamos concéntrate arriba abajo siempre toma tiempo para mirar la postura está alineada arriba abajo profundiza arriba abajo una vez más arriba quedamos talón derecho pegadito a la estera caderas mirando hacia el frente esta vez y vamos a hacer postura lateral rodilla izquierda hacia adelante a línea y el antebrazo izquierdo en el muslo izquierdo manito brazo derecho en lateral por encima de la cabeza abre pecho y y y y y y y y y nos devolvemos, piernas se alargan, se cuadran caderas, salto hacia adelante, quedamos en Tadasana, respira. Esta vez llevamos manitos brazos hacia arriba, cuerpo bien experto, piernas activas, espada recta. Vamos a llevar manitos en cruz, con piernas bien extendidas, nos inclinamos hacia adelante, lento, lento, lento. Una opción, puedes dejar manitos a la pierna. Segunda opción, si eres más flexible, tocar el suelo. Escúchate. Acá, pecho bien abierto, observa el estiramiento en la parte posterior de tus piernas, y acá doblamos piernas, nos ayudamos a sentar lentamente, quedamos en puntilla de los pies, haciendo un poquito más de balance, palmas juntas frente al corazón, espada recta. Si te caes, no importa, diviértete, acéptate. Y nos vamos a ayudar a sentar atrás, lentamente. Muy bien. Vamos a juntar planta de los pies, tomamos pies, tomamos pies con las manos, brazos extendidos, pata recta, y vamos a hacer pulsos con piernas. Abajo, sintiendo una leve apertura de caderas, profundizando en el estiramiento. Y nos vamos a ir a acostar. Vamos a ir preparando para la relajación. Toma tu tiempo. Deja hombros, espaldas, pegaditos a la estera. Busca una postura cómoda. Vas a llevar ambas piernas hacia arriba, extendidas. Deditos de los pies hacia ti. Arriba puntillita, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Abajo, piernas. Puedes dejarlas extendidas. Si tienes un bolster de yoga o cojines, almohadas, los vas a posicionar justo debajo de tus muslos. Vamos a preparar un poquito más rico la relajación. Y vamos a cerrar los ojos. Dejando cuerpo cómodo. Inmóvil. Arriba. Somos conscientes de este momento. Arriba. Por un instante, observa el efecto de la práctica en tu mente y en tu cuerpo. toma unos segundos para observar observa tus piernas completamente relajadas tu abdomen, tu pecho, tu espalda, hombros, brazos, cabeza todo se relaja destensa el rostro, el punto del entrecejo la boca, la lengua, la mandíbula vuélvete a regalar esa sonrisa tomamos un momento para agradecer al cuerpo agradecer a la mente agradecer a tu energía vital, a esa respiración por esta práctica en el día de hoy da las gracias comprometete con una práctica más regular dos o tres veces a la semana van a ser la diferencia ya vas a ver inhala profundo exhala suave sonrisa en el rostro ojitos cerrados aún vas a llevar palmas juntas al entrecejo vas a sonreír abre tus ojitos yo agradezco a ti por haberte unido a esta clase si gustas puedes permanecer unos minutos más en la relajación gracias por acompañarme y súper feliz que le des yoga a tu vida nos vemos pronto chao chao